En Belville, la provincia también crece. Ya funciona la nueva circunvalación para el desvío de tránsito pesado, que mejora la seguridad vial de los vecinos de la zona y evita inundaciones, porque actúa como desagüe y contención. Una gran obra que potencia al corazón productivo de Córdoba. Otro compromiso cumplido por la provincia para el progreso de todos los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gracias.